Venido sin ti Quédate cada noche y sueñame en la luna Amame por las calles perdidas de mi vida Bésame poco a poco, no sea que me muera Vive con este loco perdido que te quiere Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Sin ti, sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo I need you, estoy perdido Sin ti, no te vayas Espérate, amor Quédate Amor Quédate Guárdate en mi memoria y escóndete en mis brazos Métete por los borros abiertos de mi herida Mírame desde cerca y mátame si quieres Pero no me abandones al viento de mi vida Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Perdido sin ti No me dejes sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo I need you, estoy perdido No me dejes sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo No me dejes sin ti No me dejes sin ti No me dejes sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo No me dejes sin ti No me dejes sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo ¡Gracias!